Para ampliar mi defensa expuesta en las audiencias judiciales en las que se dispone, obviamente de un tiempo limitado, he decidido reabrir mis redes sociales oficiales que son las siguientes. Para tiktok, alberto.jujimori.pe. Y mi página web es la misma. Por supuesto, siempre por delante. Pero hay que también tener claridad. Esta persona que ustedes están viendo en pantalla, que lo acabamos de ver en redes sociales, es una persona que hace más de 15 años se declara enfermo terminal. Para la gente que nos ve y nos escucha, cuando escucha la palabra enfermo, terminal, ¿en qué piensa? Que es una enfermedad que eventualmente va a acabar con tu vida. Y lo saben los pacientes oncológicos, lo saben los pacientes con enfermedades terminales reales. Otra cosa, el indulto humanitario se concede a una persona que está a punto de morir, es lo que yo lo sabía. Correcto, con un indulto completamente irregular, y trucho hay que decirlo, una persona que ha sido sentenciada por delincuente, y también hay que decirlo, un dictador, y también hay que decirlo, en la coherencia, que eso nos ha llevado a decirle dictador a muchas otras personas. No, digamos, no necesariamente podría yo suscribir el término trucho, creo que simplifica mucho la densa situación. Correcto, correcto, con la complejidad que... Porque claro, una constitucional, hasta lo que yo tengo memoria, no indulta, pues, ¿no? Pero creo que ninguna persona después de 15 años puede mirar al rostro de esta persona que ahora está haciendo TikToks y paseándose por los malls, enfermo terminal. Y es con respeto, porque yo respeto la salud de los enfermos terminales de todo el país. Sobre todo las personas de tercera edad, ¿no? Correcto. Sobre todo las personas de tercera edad. Si este no es el juego político, la mañosería política en su máxima expresión, Jaime, si no está instrumentalizándose a este señor para una campaña, que creo que la anterior invitada también lo decía, ¿no? No, no, no. No, 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 no. O sea, es una locura, si esto no evidencia... Un mal chiste. Parece chiste, pero es anécdota. A ver, citando a la Constitución, cuando el jefe del gabinete renuncia o es censurado, de acuerdo a la Constitución, se produce la crisis total del gabinete. Es decir, en este momento todos los ministros ponen su cargo a disposición, eso manda a la Constitución. Deberían ser removidos todos. ¿Quién crees que puede asomar la majoma, como decía mi abuela, para ser el nuevo premier? Javier González Solecha, el canciller de la República, de hecho, se tomó atribuciones que no le correspondían, porque él ya hablaba de una segunda etapa del gobierno de la señora Boluarte, y bueno, se ganó el adjetivo que le lanzó a Tarola. ¿Por dónde ves el futuro inmediato? Mira, dentro del rumrum político, estoy segura que periodístico, etc., hay varias personalidades que entiendo querrían ser premier. He escuchado mucho del ministro de Desarrollo e Inclusión Social que acaba de salir con la caída del gabinete, el señor De Martini, he escuchado, bueno, tú me mencionas la cancillería, que ha sido la más silente frente a masacres a nivel internacional, que ha roto y ha despedido dos embajadas y ha continuado más bien una política de aislamiento, o de relaciones públicas fallidas del Perú. Xania Pérez de Cuellar. Una ministra de Vivienda que, por cierto, está investigada por designaciones truchas. Yo acabo de firmar una interpelación contra la ministra, y hoy día en la Comisión de Vivienda he pedido que se la cite a la Comisión de Vivienda, porque no sabemos si se va a privatizar Cedapal o si no se va a privatizar, si se va a mejorar la empresa pública o no, que se va a hacer, ¿no es cierto? Pero algo hay que hacer con Cedapal, y ese es un tema que pudiéramos conversar en otro momento, larguísimo, ¿no? Pero no asumió absolutamente ninguna razón. Y yo puedo nombrarte Ministerio de Educación, estamos a puertas de iniciar las clases, Jaime, y no hemos tenido absolutamente nada después del COVID cuando los colegios se caen a pedazos. Algunos además afectados por lluvias, por huaicos. Entonces, yo creo que si no hay una reestructuración total de este gabinete, y soy nombrándote algunas carteras, Ministerio de Trabajo, totalmente ausente. Sí, es un gobierno feble, es verdad. Investigado también el propio señor Arana, que se voceaba, por cierto, también como uno de los posibles premier, que tenía vínculos en el poder judiciar con los colegios blancos, que también está siendo investigado. Una duda, la moción de interpelación que presentaste, antes de que el señor Otaro la dimite en público, ¿fue firmada por Fuerza Popular? No fue firmada por Fuerza Popular. Hay varios ausentes ahí, como representantes de la Alianza por el Progreso, algunos representantes, pero un libre está muy dividido. A veces te firman algo y no necesariamente votan y van... Es como un mundo de dos cabezas, ¿no? Es una locura. Es una locura, es una locura porque finalmente uno en el Congreso esperaría, más allá de tu bancada, de tu grupo político, poder trabajar con el principio de la palabra, ¿no? O la predictibilidad de la palabra. Es decir, tú, Jaime, sabes más o menos qué esperar de esta entrevista. No me vas a ver a mí, de repente, no sé, hacer algún tipo de espectáculo, pararme sobre la mesa y ponerme a bailar. En el Congreso pasa eso. Yo espero tener cierta predictividad de grupos o bancadas un poco más cercanas en posiciones políticas y luego los veo pararse y bailar en el gran show. Ah, bueno. No, o sea, no hay, digamos, un poco de ese trabajo en común y yo creo más bien que hay alianzas ya hacia arriba. ¿Alianzas como cuáles? Mira, yo creo que está clarísimo el papel que Fuerza Popular ha tenido blindando al señor Otra Hora tanto tiempo. A esto se le ha sumado el propio Perú Libre. Creo que hay también... El propio Fujimori. Alberto, que por cierto ha estrenado cuentas en redes sociales, ¿no, Víctor? Para que el día se complete, ¿no? Como si no tuviéramos suficiente. Hoy el expresidente Fujimori, el ex dictador Fujimori, ha lanzado sus cuentas en las redes sociales. Imagínate. Pero él dijo hace unos días, en este rock show que hizo en el Yoquei... Ahí está, míralo. Hace unos días... Lo escuchamos. A ver, vamos a escuchar un pedacito. Para ampliar mi defensa expuesta en las audiencias judiciales en las que se dispone, obviamente, de un tiempo limitado, he decidido reabrir mis redes sociales oficiales, que son las siguientes. Para TikTok, alberto.fujimori.pe. Y mi página web, desde la misma... Por supuesto. Y con mucho respeto. Siempre por delante. Hay que cosas se dicen con respeto, pero hay que también tener claridad. Esta persona que ustedes están viendo en pantalla, que lo acabamos de ver en redes sociales, es una persona que hace más de 15 años se declara enfermo terminal. Para la gente que nos ve y nos escucha, cuando escucha la palabra enfermo, terminal, ¿en qué piensa? Que es una enfermedad que eventualmente va a acabar con tu vida. Y lo sabe, los pacientes oncológicos, lo sabe, los pacientes con enfermedades terminales reales. Otra cosa, el indulto humanitario se concede a una persona que está a punto de morir, es lo que yo lo sabía. Correcto, con un indulto completamente irregular, y trucho hay que decirlo, una persona que ha sido sentenciada por delincuente, y también hay que decirlo, un dictador, y también hay que decirlo, en la coherencia, que eso nos ha llevado a decirle dictador a muchas otras personas. No, digamos, no necesariamente podría yo suscribir el término trucho, creo que simplifica mucho la densa situación. Correcto, con la complejidad que... Porque claro, un tribunal constitucional, hasta lo que yo tengo memoria, no indulta, pues no. Pero creo que ninguna persona, después de 15 años, puede mirar al rostro a esta persona que ahora está haciendo TikToks y paseándose por los malls, enfermo terminal. ¿Qué paseo podría jugar? Y es con respeto, porque yo respeto la salud de los enfermos terminales de todo el país. Sobre todo a las personas de tercera edad, ¿no? Correcto. Sobre todo a las personas de tercera edad. Si este no es el juego político, la mañosería política en su máxima expresión, Jaime, si no está instrumentalizándose a este señor para una campaña, que creo que la anterior invitada también lo decía, ¿no? Se está calentando el ámbito electoral, y habría que ver por qué. ¿Por qué? Porque este año se vencen los cargos de los integrantes de OMPE, este año se vencen los cargos de los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones, y este año, en agosto, se vence también la encargatura de los miembros de la RELE. El ex-premier menciona a Salas Arenas también como culpable, no sé si directo o indirecto, de que Antauro haya conseguido una inscripción. Hay un congresista que creo que, no sé si está tan cercano más a su pubertad que a su adultez, porque ha cometido la infantil... Discúlpame, pero es infantil la forma en la cual pretende... El señor Cabero, el congresista Cabero, que ha presentado una denuncia constitucional contra el señor Salas. ¿Y sabes por qué lo menciono con esta indignación, Jaime? Yo tengo una denuncia contra el ex-congresista Chirinos, a la que se han sumado 14 congresistas más, no solo por tráfico de influencia, sino por haber maniobrado por sobre sus propias investigaciones en el ministro...